Las cirugías y pre-debut más impactantes. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos los pre-debut más impactante del cacapop de la nueva generación o bueno considerados más importantes por las personas. Creo que es bueno que hagamos ver que hubo muchas chicas en el cacapop que pasaron de ser normales, chicas que bueno eran naturales a chicas que pues ahora son absolutamente hermosas. Muchas de ellas se han rumoreado que se han hecho múltiples cirugías, que bueno ellas han evolucionado demasiado, que bueno pues su empresa les han obligado a operarse, cosas así que ya saben nosotros solo contamos. Bueno tenemos a muchas idols mayormente a las idols de la nueva generación, porque bueno que aburrido poner desde la generación cero que habrían demasiadas idols ya saben. Pues muchas de ellas se volvieron idols demasiado top, algunas se volvieron visuales, otras se volvieron caras de sus grupos, y muchas de ellas pues abiertamente han hablado del tema como otras indirectamente. Hasta han hecho los mismos gestos que sus fotos en pre-debut, como para decir pues si soy operada y a ti que, con esa actitud podrían dominar el mundo, porque negando a veces pues no funciona de nada. Como sus fans que niegan las cosas por temor a que las pobres chicas puedan ser canceladas. Winter aespa bueno tenemos que poner a nuestra winter de aespa. Porque bueno muchas personas han mencionado que es una de las chicas más guapas y lo es pero ciertamente su foto en pre-debut causó mucho revuelo porque bueno muchas personas dijeron que ella era natural. Sus fans pues evidentemente en forma de defensa porque al grupo le cayó demasiado odio en tan poco tiempo, que hasta algunas personas que no éramos fans nos dio pena, porque evidentemente lo habían desmentido. Pero pues cuando salieron las fotos de Winter en pre-debut junto con una controversia, las personas se quedaron sorprendidas y empezaron a decir que no era natural como las fans decían, y un claro ejemplo era la parte de la nariz. Algunas personas mencionaron la mandíbula pero para mi era solo la nariz, pues los fans salieron obviamente a defenderla, pero pues siempre los fans dicen que la foto es trucada y muchas cosas más como no es la de la foto. O sea le preguntas la referencia de donde saca eso y no lo hacen. Amigos nadie les falta el respeto diciendo que son ellas, pero pues si te operas no esperes que las personas no sepan que eres tú la anterior persona. Lo que si veo que está mal es los insultos o que digan bueno ya saben ahí esa idol jamás podrá decir amense como son. O sea tú puedes decir amate como eres y operarte, el operarte no significa que no te ames, las operaciones son bustitos que uno se da para resaltar la belleza o cambiar, el que puede puede, o sea cada quien hace lo que quiere. Bueno pues esto fue como un boom de sorpresa, porque fue con la controversia y bueno con la cirugía. Karina Aespa. Pues tenemos a nuestra hermosa Karina de Aespa, que muchas personas están diciendo que pues no son sus fotos pero de hecho si son, y si no son pues pasen su información de lo contrario por favor. Bueno la cosa es que Karina creció debutó con las controversias, y pues una de las cosas que hizo tumbar por un momento a Karina, porque bueno salieron las fotos de Karina al poco tiempo en pre-debut, la foto que más impactó sabemos que es en donde Karina tiene sus dientes huecos, obviamente las chicas se ponen brackets porque bueno tiene que enderezar sus dientes. Ya sabemos que de chicos muchos somos traviesos y no cuidamos nuestros dientes. Pues lo que pasa es que con esta foto pues hizo que los haters se burlaran de ella diciendo que era toda operada, Karina, inventando muchas cosas sobre Karina que bueno ya pasaba de los límites. Algo que los fans se enojaron demasiado porque pues ya teníamos una Aespa que estaba sufriendo con muchas cosas, por un lado los insultos a Ning Ning, a Giseye, a Winter que también salieron sus fotos. Entonces las personas empezaron a decir que no era una visual, algo que pues muchos fans aseguraron que era normal operarse en Corea, que todos los idols lo hacen y que no tendría que ser visto como algo fuera de lo común. Entonces pues ya pasó el tiempo y el odio bajó y bueno igual Karina pues su foto en pre-debut quedó, muchas personas dicen que no es, pero seamos sinceros lo es, y no tiene nada de malo el que antes uno no sea visual y ahora lo sea. Creo que no podemos negar nuestro pasado, porque el pasado siempre nos seguirá. Jerry Red Velvet. Tenemos a la Jerry, no sé si esto que más porque los fans de Red Velvet la odiaban o sea haters de Jerry en ese momento o era que de verdad quedaron impactadas, lo que pasa es que hace tiempo cuando Red Velvet eran como Aespa las favoritas. Y reemplazo de FX pues ellas eran 4 y resulta que entró una nueva chica o sea Jerry siendo la nueva Magnae, y bueno todas las chicas se decían que eran bellezas naturales o sea Red Velvet. Pero cuando entró Jerry como que desacomodó todo según los haters, diciendo que Red Velvet era un grupo talentoso y natural, pero cuando entró Jerry pues se volvió como Jerry la Sejunnie o sea la inútil del grupo. Y eso que se olvidaron que estaba Irene pero como Irene era amada pues no lo notaron. Simplemente para mi buscaban excusa para odiar a Jerry pero a quien le importa mi opinión. El punto es que bueno todos pensaron que era natural también pero vieron algunas fotos y dijeron pues seguramente se puso Botox la mandíbula, cosas así. Y puede que sea verdad pero aquí el problema es que Jerry en esos momentos no era tan tan adulta sino la Magnae del grupo, y entonces empezaron diciendo que quizás ella se hizo cirugías a corta edad. Bueno en Corea eso es normal con la aprobación de los padres, pero en mi opinión yo al menos no permitiría eso más si es por estética siendo menor de edad no. Pero si ya adulta pues 18 años hay si o 20 que es en donde ya se forma pues más o menos una persona, creo que es hasta los 23 por ahí, bueno no sé exactamente pero no menor de edad. Sorn de CLC bueno tenemos a Sorn de CLC, que bueno fue una de las idols que sorprendió a muchas personas porque bueno para muchos Sorn no era bonita en pre-debut, de hecho era bastante diferente a la Sorn que podemos ver ahora. Pero pues vemos a una chica totalmente diferente como les digo, ella bajó de peso y bueno muchas personas afirmaron que se hizo algunas cirugías quizás la nariz, quizás la mandíbula u otras cosas. Para mi al menos si hubo su mano del cirujano, recordemos que Cubo es de las empresas que pues aunque digan que no si admiten cirugías, que bueno tenemos a una Sojeon que no era atractiva así como para Idol, pero que se convirtió en una chica demasiado guapa, pues entonces esta empresa quizás les dice a las chicas que bajen de peso o se operen porque quizás se ven hermosas en la vida real, pero lo importante es reflejarlo en las cámaras. Ya que las cámaras son en donde los fans ven y bueno las van a criticar feo pues si la ven gordita o si la ven no atractiva. El caso es que Sorn se dio un cambiazo que bueno las personas se quedaron sorprendidas porque hubo haters que la llamaban hasta Fiona y bueno ahora si toda una princesa, no lo digo yo lo dicen los comentarios. Así que no me digan que odio a alguien porque la verdad a mi no me cae mal nadie, antes si pero ufff años y años. Minnie Gidle bueno en el caso de Minnie si fue bastante sorpresivo su cambio incluso para mi, porque veíamos a una Minnie que si podemos distinguir pero pues ella sufrió grandes cambios como por ejemplo algunas cirugías que a muchas personas les impresionó incluso a muchas personas en mi video cuando la coloqué. Tengo que admitir que a mi me sorprendió bastante, ella tenía como parado pequeño creo que sin parado una nariz más ancha, cosas así amigos. Entonces pues ya después en debut vimos a una Minnie diferente, vemos a una Minnie más con la nariz pequeña a una Minnie con ojos un poco más grandes y resaltaros más sus párpados. Entonces pues Minnie como muchos dicen se hizo esta operación pero fueron pequeños retoques para mi, pero si siento que es una chica talentosa, pero evidentemente todas las chicas se hacen cirugías es algo normal y común. Puede que también haya tenido una cirugía esas que te hacen la cabeza más pequeña, esas cirugías aunque algunas personas dicen que no, pues las hay. Minnie al final pues es una chica que ahora la vemos guapa, y no importa el pasado, claro tampoco debemos negar nuestro pasado, pero es pasado, lo importante es que se ve hermosa bueno mucho más hermosa ahora. Así que pues cumplió sus sueños suponemos y esperemos que Hitler se reponga de las cosas que ha pasado por culpa de Sojin, creo que el público las apoya aún, así que Kubo tiene suerte con sus niñas favoritas. Sojeon pre-debut. Tenemos a nuestra querida Sojeon, bueno muchas personas me dijeron que muchos decían que Sojeon era fea, incluso creo que dijeron que ella misma dijo que no la escogieron o rechazaron por ese mismo problema, y que por eso desquitó su odio con las pobres chicas guapas inútiles que estuvieron en ese programa que todos sabemos cuáles. Bueno la cosa es que Sojeon para mí al menos si se hizo cirugías, pero quién no amigos, porque estamos hablando del mundo del plástico. Así que bueno Sojeon pues si no era tan bonita algunos dicen que se abrió más los ojos, que bueno ya saben la nariz se hizo más pequeña. Algunos dijeron que le habían dicho para aclaración de piel lo cual no estuvo tan de acuerdo eso es rumor, y que bueno lo hizo pero finalmente no mucho. Bueno sabemos que pues esta chica es talentosa, y que sinceramente en algo tiene razón, que la belleza no debería importar pero pues finalmente importa es triste pero cierto, a tal punto que pues hasta las personas que piensan así se operan. No porque quieran seguro, sino porque es como deben de ser aceptadas, tristemente es así. Rapmonster BTS. Amigos Rapmonster sorprendió demasiado incluso a sus haters, bueno Rapmono sabemos que antes era muy criticado en pre-debut incluso después porque cuando ya estaba así como más o menos a meses de debut o sea ya debutado pero meses como idol. Pues una persona narró que Rapmono no era guapo que hasta era común, y pues bueno ya pasando el tiempo Rapmonster empezó a cambiar un poco más y más y bueno sabemos que ahora está mejor que en pre-debut. Es que seamos sinceros todos estamos mejor con arreglitos, como que nos vamos perfeccionando entre comillas, pero pues Rapmono si ha sufrido por mucho bullying como otros idols como Hawasa, porque bueno no han cumplido el estándar coreano. A muchas personas le sorprendió su pre-debut porque bueno no era una persona que pues fuera como wow bonita, incluso una persona promedio pero eso no significa que no pudiera ser idol. De hecho pues Rapmono supo sobrepasar esas cosas, y pues la belleza no fue tanto de importancia para él, más que todo para su empresa que si bueno seguramente le habrá dicho que se opere. Pero pues al final ahora él es uno de los idols más famosos porque sabemos que es el líder del grupo masculino más popular de este momento, así que la belleza sin duda es nada a su lado ya que finalmente triunfó en la música. Como sus otros compañeros, es de los pocos idols que bueno uno dice no importa la belleza pero si el talento y lo consiguió. Hawasa Mamamoo. Bueno amigos Hawasa en pre-debut sorprendió mucho con cosas positivas como negativas, porque bueno ella misma comentó que pues ningún sponsor apostaba por ella, porque bueno no era atractiva para ellos. Sabemos que la piel trigueña o morena en el cacapop es una piel no muy amada, de hecho una persona de piel pálida es más llamativa para los coreanos porque bueno su estándar es ese, su estándar de belleza es blanca y delgada, y bueno alta como plus. Pues bueno el punto es que Hawasa sorprendió mucho las fotos en pre-debut porque bueno no era la más bonita que digamos del grupo pero finalmente fue la que rompió los estándares y bueno se hizo la más famosa de su grupo. Algo que pocas veces pasa en el cacapop, Sabemos que es un mundo competitivo donde las bellezas top son las mismas caras, así que ella evidentemente no iba a alcanzar, pero que por obra y arte de los fans pues eso si pasó. Como en el caso de Seolhyun que sabemos que tampoco por su piel iba a alcanzar pero pues amigos, cosas que pasan que nos alegran porque es aburrido ver a las mismas caras. Pero pues como digo sus fotos en pre-debut impactaron a muchos porque era una persona que se veía sumamente común, o sea como que dijeron que cualquiera podía ser idol. Lisa Blackpink Bueno amigos en este caso incluso a mi me sorprendió, creo que de toda la generación es una de las transformaciones más importantes e impactantes que pudimos tener en el cacapop que podemos decirles. Que bueno Lisa parecía de verdad Amber, yo pensaba y me creí eso que dijeron que Lisa era Amber en pre-debut, hasta hubo una teoría super misteriosa, super perturbadora que nació de mi canal, pero bueno amigos son teorías, que pues hasta uno se cree. Bueno pero el punto es que Lisa no fue digamos muy bonita para los coreanos pero que Lisa después de una ayudadita pues se convirtió en una chica guapa, incluso según dicen la chica más guapa por esa página pedorra comprada por April, ajá si lo dije. Bueno el pre-debut de Lisa ganó como el pre-debut más sorprendente y si es como un ranking, sabemos que de Lisa siempre es la persona que se van a acordar porque su pre-debut es el más envidiable. El glow up deseado por todas las niñas incluso niños eh, pero pues la que más nos acordamos. Igual Lisa en este canal te amamos, te respetamos, antes fuiste Amber pero ahora eres Lisa, y bueno sabemos que ya no es FX sino Blackpink quien reina en tu kokoro, así que bueno danos más música danos más éxito. Te amamos Amber hay que diga Lisa te amamos.